Se nos pide que determinemos el límite utilizando la regla del hospital. Empecemos por revisar el formulario. A medida que x se acerca a cero, el numerador se acerca a la raíz cuadrada 1 menos la raíz cuadrada 1, que es 1 1 o 0. Y el denominador también se acerca a cero. Observe que este es uno de las formas indeterminadas en las que podemos aplicar la regla del hospital que establece el límite como x se acerca a c de f de x dividido por una g de x igual el límite de x se acerca a c de f' de x dividida por una prima g de x. Así que primero determinaremos el límite aplicando la regla del hospital, pero luego también mostraremos una segunda. Donde podemos determinar el límite racionalizando el numerador. Así que antes de aplicar la regla del hospital, escribamos el numerador usar exponentes racionales donde tenemos el límite a medida que x se acerca a cero de la cantidad 1 más 2x a el poder de la mitad. Menos la cantidad 1 5x. Elevado al poder de 1 la mitad dividida por 2x. Y ahora determine la derivada de lo nuevo y denominador. La derivada de la cantidad 1 más 2x a la potencia de una mitad es la mitad de la cantidad 1 más 2x. Elevado a la potencia de una mitad menos 1, que es menos la mitad de su derivada de la interfunción de 1 más 2x que es 2. Y luego tenemos menos el derivada de la cantidad 1 5x de la mitad que es la mitad de la cantidad 1 5x a la potencia de la mitad negativa. Y luego multiplica tu derivada de 1 5x que es menos 5. Y ahora diferenciamos el denominador de 2x que es 2. Y ahora empecemos a simplificar. En el numerador, observe 1 media vez 2 es igual a 1. Vamos a reescribir la cantidad 1 más 2x a menos la mitad como 1 dividido por el cuadrado raíz de la cantidad 1 más 2x. Y luego tenemos menos 1 la mitad de la cantidad 1 5 veces la cantidad negativa media vez menos 5. Esto se simplifica a más 5 dividido por el producto de 2. Y la raíz cuadrada de la cantidad 1 5x. Y ahora, a partir de aquí, dividir por 2 es equivalente a multiplicar por la mitad. Así que reescribamos esto multiplicando el numerador por la mitad. Esto es igual a la límite cuando x se acerca a 0 de media vez la primera fracción nos da 1 dividido por el producto de 2. Y la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 2x. Y luego multiplicando el segunda fracción por la mitad. Tendríamos 5 divididos por el producto de 4. Y la raíz cuadrada de la cantidad 1 5x. Observe, estos 2 de aquí se convirtieron en 4 porque lo multiplicaron por 2 cuando lo multiplicamos por la mitad. Y ahora podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. El límite es igual a 1 dividido por 2 veces que elevas al cuadrado 1 más 5 4 multiplica tu cuadrado a 1. De nuevo, simplemente sustituir 0 por x simplificando, tenemos 1 2 más 5 4. Y obtener un denominador de 4, tenemos 2 4 más 5 4 que es igual a 7 4. Por lo tanto, al aplicar la regla del hospital, encontramos que el límite es igual a 7 4. Antes de mostrar también cómo encontrar el límite racionalizando el numerador, vamos a verificarlo gráficamente. Aquí tenemos el gráfico de la función visual. Observe cuando nos acercamos a x igual a 0 desde la derecha. Y desde la izquierda, estamos a acercarse al valor y o al valor de funcionamiento de 1,75, que es 7 4. Y ahora volviendo al límite original, vamos a mostrar cómo podemos determinar el límite racionalizando el numerador, lo que significa que multiplicará el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 2 veces más la raíz cuadrada de la cantidad 1 5x, y vamos a trabajar esto a continuación. Así que de nuevo, fíjense aquí, estamos multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del numerador original, y ahora multiplicaremos los numeradores. Así que primero tenemos el raíz cuadrada de la cantidad 1 más 2x veces sí misma que da un factor de 1 más 2x. Luego los dos productos siguientes, este producto y este producto son opuestos y simplificados como 0. Y el último producto es raíz cuadrada negativa de la cantidad 1 5 veces el cuadrado positivo raíz de la cantidad 1 5x, lo que nos da menos un factor de 1 5x. Y si los denominadores son producto como 2 veces la cantidad, la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 2 veces, más la raíz cuadrada de la cantidad 1 5x. Y ahora simplifiquemos el numerador. Tenemos 1 1, que es 0 y luego 2x menos menos 5x. Lo que simplifica el 7x y el denominador sigue siendo el mismo. Y podemos simplificar por última vez, observar cómo tenemos un factor común de x entre el numerador y el denominador, que significa el original. Límite es igual al límite cuando x se acerca a 0 de 7 divididos entre 2, multiplicado por la cantidad del cuadrado raíz de la cantidad 1 más 2x, más la raíz cuadrada de la cantidad, 1 5 veces. Y ahora podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Tenemos 7 divididos por 2 veces la cantidad cuadrada raíz 1 más raíz cuadrada 1, que es 1 más 1, dándonos 7 divididos entre el producto de 2 y 2, lo que nos da el mismo resultado de 7 4. Así que de nuevo, primero mostramos cómo encontrar el límite usando la regla del hospital, y luego aquí mostramos cómo encontrar el límite racionalizando el numerador. Espero que esto te haya resultado útil.